Hola que tal, bienvenidos al canal, en esta clase vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con la integral definida solo que aquí nos dan dos funciones diferentes, por lo tanto te voy a enseñar cómo calcular esa área entre dos funciones o tres funciones y bueno pues vamos a comenzar, lo primero que tenemos que hacer aquí es graficar por supuesto porque así podemos nosotros tener una idea pues de cómo se lleva a cabo este proceso pero también tenemos que calcular los puntos de intersección, entonces primero tenemos que graficar cada función ¿Cómo graficamos g de x? pues muy sencillo, se llama intersección con ejes por ejemplo, si g de x es igual a 0, buscamos los puntos donde es igual a 0 6 menos x igual a 0 y resulta que x igual a 6 por lo tanto hay un punto de intersección x vale 0, g de 0 pues vale 0 es decir tenemos un punto en 6, 0 ahora podemos pensar, ¿qué pasa cuando x vale 0? si x vale 0 entonces g de x es 6 menos x o 6 menos 0 es 6 entonces tenemos otro punto x vale 0 y la función vale 6 de esta manera ya encontramos algo que se llama intersección con ejes con ejes y ya podemos graficar entonces nuestra función ahora vamos a graficar f de x bueno entonces decimos si f de x es 0 o sea cuando la función vale 0 que nos queda 9 menos x sobre de 2 al cuadrado igual a 0 o esto nos queda 9 menos x cuadrada sobre 4 multiplico por 4 aquí queda 36 menos x cuadrada 4 multiplica todo y nos queda que x es 36 bueno vamos a ver rápidamente despejamos x va a ser raíz de 36 lo ves porque está x cuadrada igual a 36 y x tiene dos valores más menos 6 es decir tenemos dos puntos un punto puede ser 6 para x 0 para y otro punto menos 6 0 para y pero también podemos ver que pasa si f de x mejor dicho si x vale 0 pues nos damos cuenta que f de x sería 9 menos x cuadrada sobre 4 f de x sustituyendo 9 me queda perdón sustituyendo el 0 me queda 9 y entonces ya tenemos pues la función cada gráfica ya la podemos hacer con todo este paso podemos graficar nosotros nuestra función aquí sería un punto x vale 0 pero f de x vale 9 entonces para graficar una parábola necesitamos las dos intersecciones con el eje x que serían estas y la intersección con el eje y cuando vemos que tenemos una función lineal fíjate aquí está esto tenemos dos puntos donde intersecta con el eje y perdón con el eje x en 6,0 y donde intersecta con el eje y y ya podemos graficar pero ahora tenemos que encontrar los puntos donde cruza si tú los graficas puedes encontrar ese punto de cruce sin ningún problema pero pero como lo harías analítico pues bueno de una forma analítica puedes hacer que f de x pues sea igual a g de x porque van a compartir un punto en común entonces 9 menos x cuadrada sobre 4 va a ser igual a 6 menos x y listo puedes multiplicar todo por 4 36 menos x cuadrada 6 por 4 24 menos 4x si y esto lo puedes simplificar como x cuadrada menos 4x menos 12 igual a 0 verdad va a quedar x cuadrada positivo menos 4x 24 menos 36 es 12 y aquí podemos factorizar o resolver por la ecuación cuadrática podríamos decir factorizar menos 6 más 2 menos 6 más 2 es menos 4 6 por 2 12 entonces x igual a 6 es un punto x igual a menos 2 es el otro punto de cruce y bueno pues entonces de esa forma ya tenemos los puntos donde va a cruzar ahora fíjate que es lo que vamos a tratar de hacer lo voy a hacer en otra hoja vamos a tratar de graficar lo mejor posible si entonces esto sería nuestra variable x y nuestra variable y vamos a poner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y entonces vamos a graficar primero nuestra función quien g de x que dice g de x 6,0 y 0 menos 6 2 4 5 6 y 0 1 2 3 4 5 6 y ahí pasa nuestra función la recta la otra dice que su punto 6 7 8 es 9 este es el punto donde cruza el eje y pero tenemos 2.2 3 4 5 6 y entonces fíjate vamos a graficar primero nuestra parábola nuestra parábola viene así más o menos y esta función se llama f de x g de x es nuestra otra función la línea recta para ello pues vamos a tratar de hacer este cruce y esa sería nuestra función g de x ¿de acuerdo? ahora fíjate sin necesidad de haber resuelto sabemos que intersecta en 6 intersecta aproximadamente en 2 negativo fíjate ¿sí? entonces los límites de integración serían de menos 2 a 6 que estos serían los límites de menos 2 a 6 y entonces bueno ¿cómo calculamos esa integral? te voy a mostrar un truco si tú quisieras calcular solamente la integral o el área bajo la curva de la línea verde fíjate sería esta la línea verde te daría esta área nada más el área bajo la curva de g de x del punto menos 2 a 6 te daría eso ¿de acuerdo? ahora vamos a borrarla pero ¿qué pasaría si quieres calcular el área pero de f de x sería toda esta? si te das cuenta involucra al área que había hace rato en el área verde entonces el área general sería la integral o el área bajo la curva ¿quién va a ser más grande de área? pues f de x ¿verdad? diferencial de x de menos 2 perdón a 6 y le restarías el área pues de la verde ¿verdad? g de x de menos 2 a 6 igual entonces para evitar este rollo de que como se tienen los mismos límites pues lo que puedes aplicar es una propiedad de la integral y aquí restas f de x menos g de x diferencial de x ¿si? pero fíjate ¿quién es f de x? pues es la función más grandota la que te va a dar mayor área ¿quién es g de x? la función más pequeña la que te va a dar menor área por ello algunos lo que hacen en el cálculo es solamente se fijan ¿qué función está por encima de la otra? ¿quién ves que está por encima? pues f de x ¿quién está por debajo? g de x y ya lo único que resta para resolver este ejercicio entonces es la integral de menos 2 a 6 ya sabes que aquí vas a restar f de x sería 9 menos x cuadrada menos 4 y la función que sería 6 menos x todo esto diferencial de x y todo esto nos quedaría menos 2 a 6 ¿sí? 9 menos x cuadrada sobre 4 menos 6 más x diferencial de x y bueno ya lo puedes resolver te va a quedar 9x menos un cuarto aquí sería aquí sería 9x x cúbica sobre de 3 menos 6 x más x cuadrada sobre 2 todo evaluado de menos 2 a 6 es decir en el límite de 6 evaluó todo luego en el límite de menos 2 evaluó todo y te va a quedar 64 unidades cuadradas o 21.33 unidades cuadradas bueno tú lo puedes comprobar únicamente es evaluar 9 por 6 menos un cuarto por 6 al cubo entre de 3 menos 6 por 6 más 6 al cuadrado sobre 2 me va a dar un número luego resto la misma operación pero evaluando en menos 2 9 por menos 2 menos un cuarto menos 2 al cubo sobre 3 menos 6 por menos 2 más menos 2 al cuadrado sobre 2 me va a dar otro número resto esos números y nos tendría que dar 21 33 ¿de acuerdo? como puedes notar es muy importante la gráfica ¿si? para que puedas identificar qué función es más grande o qué función me va a dar la mayor área y le voy a restar la función que me dé la menor área ¿de acuerdo? y bueno pues ahora te dejo este ejercicio por favor hazlo para practicar demostrar que el área entre f de x igual a 3x y g de x igual a x cuadrada es 9 medios pues bueno si te gustó este vídeo por favor compártelo suscríbete al canal y nos vemos en una siguiente clase saludos y nos vemos y nos vemos y nos vemos